El peor cantante del mundo Y eso que lo vamos a hacer con letra, así que venga Pero canto horrible, es lo único que voy a decir Sé que están en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder decirla con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está mejor Peor que al igual que ella Mi voluntad también murió Le quiero platicar Que todo sale mal Que yo no alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar un medio y llegar Algo desconocido Sentirla al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero abrazar La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya es tan gris Que el dolor jamás se marchará Me debería de acordar Debo yo recordar Y sentirse mejor Es mejor no No creer en el amor Así como le hago yo La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ya no es cocio Soy un simple amante loco Yo he aprendido mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio Para yo poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió La quiero saludar A su oído respirar Que mientras yo la extrañe Mi vida desvanece más Sea una canción Que sea en español O en inglés No me pongan canciones En japonés Porque si canto mal En español O en inglés Menos Voy a saber cantar en japonés Así que hasta aquí me despido Y no digo más Hasta la próxima Chau chau Música Música